de destinos con sabor hoy salió vacío a la cruz el vacío recién puestito de la mañana de la tarde primera hora del asado a la cruz vean cómo va tomando conocido ya lo levantamos un poco porque era muy fuerte y le damos agregando salmuera para que todo bueno dos horas y media ya vean cómo está esto impresionante y le estamos agregando la salmuera que preparamos del lado del reverso que todavía le falta por supuesto del otro lado vean cómo ya está tomando color hermoso y acá lo vemos del lado de atrás ya van tomando color ya está caliente del lado de atrás como tiene que ser a las tres horas lo vamos a dar vuelta tres horas lo vamos a dar vuelta bueno así quedó ya dado vuelta y para acompañar unos choris y una morcillita le estamos poniendo grasa después de cuatro horas y cuarto lo bajamos un poquito y ya estamos para sacarlo ahí vamos bueno la prueba de la verdad ahí vamos miren lo que es eso impecable impecable lo que van a cortar el pedazo de este más grueso la parte más jugosa miren cómo está esto impecable la parte más jugosa miren lo que es esto impresionante algunos van a criticar porque le gusta más cocido pero así se come el vacío